hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet en esta ocasión de esta noticia en la cual el farmeo de xia coin ya equivale a 500.000 hdd de 10 terabytes minando al mismo tiempo pues bien la minería farmeo de monedas xia coin sigue causando estragos y es que los discos duros mecánicos y ssds de alta capacidad ya acumula numerosas subidas de precio y una escasa oferta como ejemplo del 11 de abril a hoy la potencia de cálculo de la red de minería de xia coin se disparó de 200 petabytes a 4.371 petabytes lo que equivale a 500.000 discos duros de 10 terabytes de capacidad minando al mismo tiempo creciendo una media de 128 petabytes al día lo que equivale a 13.000 discos duros de 10 terabytes actualmente cada sitio de coin tiene un precio a los 1.350 dólares lo que se traduce en unos 1.111 euros y con el pool de minería oficial de una moneda que se abrirá a finales de mes sin duda habrá una mayor afluencia de mineros y la potencia de médica de toda la red seguramente verá un crecimiento aún más loco estimulando aún más el precio pero dijo duro de gran capacidad y agravando la escasez viaje jingui al señor lingüey anunció que su primero ssd para minería llegará tan pronto como el próximo 24 de mayo no han revelado mucha información pero sus ssds de la red de capacidad y prometen una que su duración de lectura escritura de terabyte es varias veces superado respecto a cualquier unidad ssd en el vm ordinaria de la misma capacidad sean group también anunció sus ssds para minería este a crear de expert ya data también reveló un ssd para minería pero ahora conocemos que este modelo fue anunciado después de que la venta de unidades ssd de la data se multiplicará por 5 el pasado mes de en comparación con el mes anterior debido al impacto de la tarjeta de minería chea coin y aquí para terminar os dejo la fuente de información vía mi driver de la cual dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pues nada amigos hasta aquí esta noticia espero que os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima pues nada